¡Buenas tardes amigos y fans del PEMO! En este momento vamos a realizar el sorteo de los participantes que aceptaron al partido de Ecuador-Bolivia. Participaron 25 personas, pero vamos a sacar 10 clasificados en este momento. Tenemos aquí a Naime Pascual. José Sedeín, Milexa Imarito, Gabriel Moreno, Kevin Veloz, Nenita Dina, Wendy Macías, Ana López, Luis Mendoza Álvaro. Y Tita Peña. De estos 10 clasificados vamos a seleccionar 5 finalistas. Kevin Veloz, Tita Peña, Naime Pascual, Gabriela Moreno. Y Ana López. Ya, de los 5 finalistas vamos a acoger a los 2 ganadores. En este momento vamos a ver. Tenemos aquí a Ana López. El siguiente. Kevin Veloz. Agradecemos de su participación y estén pendientes de nuestros videos y publicaciones. Y recuerden que VadoCore S.A. maximiza la rentabilidad de tu negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!